Vamos a ver, ¿qué es la fuerza? Joven Padawa ¿Qué es la fuerza? Como Es la analogía de George Lucas, que hace de Dios De Dios, de Dios no, de Dios La fuerza es Aquí no dice nada de la fuerza Que es el medido de fuerza, pero bueno Pues la fuerza es Toda causa capaz de modificar el estado de reposo De movimiento de un cuerpo De producir una deformación en él Si algo está quieto Lo pongo a moverse Le aplico una fuerza O si se está moviendo Lo para O aplico una deformación Esto dura la pelota esta ¿Vale? Si te doy una torta Te deforma la cara Entonces estoy aplicando una fuerza Bueno, pues una fuerza es un vector Que es lo más importante ¿Por qué? Porque tiene un módulo Que es el valor Tiene una dirección Que es la línea que sigue Y tiene un sentido Que en la misma línea Puede ir para un lado O para otro O sea, que todo Todo Toda fuerza Yo puedo aplicar varias fuerzas Sobre un objeto ¿Sí o no? Las fuerzas pueden tener Por ejemplo La misma dirección Es decir Si yo aplico una fuerza Uno de tres newtons Y ya te digo Cuál es la unidad de fuerza Los newtons Aunque yo Lucas dice que son los midichlorianos Pero bueno La fuerza total Es la suma de las dos Y va en la misma dirección No tiene nada O sea Pones una flechita A continuación de otra Y te gastan punch ¿Vale? Ahora Si van en distinta dirección Por ejemplo Esta va para acá Y la otra va para el otro lado Tú tienes que considerar Un sentido como positivo Y el otro negativo Entonces Resultaría que Una va para adelante Y mide tres Y la otra va para atrás Y mide siete Para sumar dos fuerzas Se pone una Y la otra a continuación Y la otra se dibuja Entonces La resultante sería Cuál Tampoco hay que ser Einstein Para ver que Menos cuatro ¿Sí o no? Y la otra Composición de fuerzas Que te enseña Es cuando son Perpendiculares ¿Vale? Si son Perpendiculares La dirección Todavía no te enseñan A usarla Pero El módulo El valor Sí ¿Vale? ¿Yo puedo Calcular esto o no? ¿Puedo o no puedo? ¿Puedo o no puedo? ¿Cómo calculo eso? Por Pitágoras Y yo Esto mide cuatro Esto mide tres Me hago este triangulito Si esto mide cuatro Y esto mide tres ¿Cuánto mide esto? Por Pitágoras La fuerza resultante Es la raíz De tres al cuadrado Más cuatro al cuadrado Raíz de veinticinco Cinco Sin rima Newton ¿Vale? Esto te ha parecido fácil ¿No? Siempre para sumar dos fuerzas Para sumar dos fuerzas Para sumar dos fuerzas Para sumar dos fuerzas Tienes que poner una a continuación de la otra No creo que te lo pongan gráficamente Pero si quieres sumar esta Y esta Esta no sabes sumarla tú Analíticamente con números Pero gráficamente es muy fácil La resultante sería De aquí a aquí ¿Vale? Si, si Tú empuja a un tío De aquí a aquí El gol lo empuja De aquí a aquí El tío acaba aquí No hay que darle mucha vuelta Que la gente lo flipa mucho ¿Vale?